Dentro de toda la situación que afecta a Costa Rica, la Brigada de Acompañamiento Psicosocial de la Escuela de Psicología de la UCR actualmente colabora en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias, CNE, y el Ministerio de Salud en la creación de estrategias en el ámbito psicológico y social para sobrellevar esta emergencia. Nos encontramos en un momento donde la emergencia ya ha generado mucho impacto en las personas, en las familias, en las comunidades y a nivel social en términos generales. O sea, ya no es solamente el trabajo que se hizo en el momento sobre cómo adaptarnos a esta nueva situación de aislamiento y distanciamiento físico, sino que también ya ahora hay que empezar a abordar cierto impacto que este ha generado en las personas, en las familias y comunidades. Cabe destacar que el tema psicosocial es fundamental en una situación como la que estamos viviendo y no se debe descuidar. En cuanto a emergencias, hemos venido discutiendo y tratando de posicionar que no solo el impacto es psicológico e individual, sino que también hay un impacto social, comunitario, que además está implicado no solo el tema de los temores, de los mitos o las preocupaciones que se tienen en torno al contagio o a la transmisión del COVID-19, sino que también hay un impacto fuerte en las condiciones materiales de existencia que tienen las poblaciones. Esta no es la primera vez que la brigada colabora en una emergencia nacional. Sin embargo, la situación actual es atípica y se convierte en todo un reto. La brigada tiene bastante experiencia en el campo, en el tema, pero en cuanto al abordaje de situaciones por eventos naturales, el tema más social, sanitario, realmente es nuevo. Actualmente, la brigada, en conjunto con las autoridades, trabaja en estrategias que le permita llegar a las comunidades a través de los comités municipales de emergencias, esto para poder brindar asistencia psicosocial a los que así lo requieran. Se ha iniciado la construcción de una estrategia de abordaje integral de la salud mental y el apoyo psicosocial que permita ya no solo contemplar los objetivos que se plantearon en el inicio de los lineamientos, el dispositivo de autocuidado al personal de salud que se encuentra en primera línea, sino que también incluye la parte de comunicación, la elaboración de mensajes, la elaboración también de insumos para diferentes grupos poblacionales, de tal manera que se colocara el tema de la salud mental en estos espacios, sino que ya también debe abordar orientaciones y darse un abordaje también desde lo local de cómo podemos ir generando procesos locales que incidan también en la obra de la salud mental. La Universidad de Costa Rica se ha caracterizado por estar presente cuando el país más lo necesita y la situación que vivimos en estos días con la emergencia nacional debido a la presencia del coronavirus no es la excepción.